qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal en este momento tenemos este celular es un galaxy a 10 s como pueden ver nos está pidiendo la cuenta está bloqueado les voy a explicar cómo la vamos a quitar tiene un parche de seguridad el primero noviembre del 2019 y la versión de android es 9 entonces para los que tengan esa versión les puede servir primero que todo vamos a necesitar una sin que esté bloqueada la vamos a bloquear vamos a poner un código de bloqueo para los que no saben bloquearla en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que vean un vídeo cómo bloquearla listo estando así nos vamos a devolver vamos a colocarlo acá donde nos pide lo de wifi lo dejamos ahí y vamos a colocar la sincar voy a colocar y vamos a ver apenas la meta cuántos segundos se demora para bloquear la pantalla esto es muy importante tiene que mirar bien eso listo entonces la va a demora un segundo más o menos en algunos se demora 234 segundos entonces cuál es la la jugada lo que vamos a hacer no lo va a retirar vamos a retirarla ya sabemos que se bloquea en un segundo este sí listo entonces ahí la tengo acá está afuera eso entonces a lo que yo la meta la vuelva a meter como sé que se bloqueó en un segundo entonces cuento uno y le doy siguiente listo y a lo que se bloquee volvemos y sacamos la sincar no va a aparecer un letrero acá le damos a aceptar le damos al candado y le damos a configuración le damos rápidamente entonces listo entonces la va a meter lo siguiente conté lo que hace le rapido si no de no salió 1 este me salió en 1 este me salió en 1 y ahora la voy a sacar listo estén pendientes ahí vamos a sacar listo la saco lo voy a hacer lo voy a aceptar lo voy a un candado que sale acá y le doy rápidamente a configuración listo entonces ahí va aceptar el candado y rápidamente a configuración listo ahí se me pasó lo que hace le daría a veces entonces vuelvo el la meto, cuento uno, le doy siguiente, lo que hace es rápido si no se nos pasa, la saco, aceptar, otra vez se pasó, a veces sale de una pero pues en algunos casos no, la voy a sacar, aceptar el candado y configuración, listo, ahí queda así, entonces ahora le vamos a dar a la lupita, le damos a esta lupa, y nos vamos aquí a ajustes, nos vamos acá donde dice datos biométricos y seguridad, le damos a esa, nos salen estas opciones y le vamos a dar acá donde dice reconocimiento facial, le damos a esa, listo, y acá le vamos a dar siguiente, y acá vamos a colocar un patrón, listo, en este caso yo voy a colocar la l, le voy a dar continuar, nuevamente le pongo el patrón y confirmar, ahí ya está todo listo, listo, ahí nos sale esto, me voy a devolver, no le voy a colocar acá nada, nos vamos a devolver, nos devolvemos, vamos a devolver, nos devolvemos, listo, nos devolvemos, vamos a darle atrás, y le vamos a dar siguiente, cuando estemos acá le damos siguiente, ahorita ya nos va a pedir el patrón, el que le metimos antes, entonces le vamos a colocar el patrón, era una l, listo, vean, acá ya nos da la opción de omitir, si ven, entonces le vamos a dar omitir, omitir, eso es, esto es fácil, tengo que hacerle rápido, listo, acá le vamos a dar en aceptar, aceptar, esperamos, acá esperamos un ratico, esperamos, esperemos, esto se demora por ahí 10 segundos, 20 segundos a veces, esperemos, a ver, listo, acá le damos en siguiente, acá se demora un poquito también, ahí le, acá le dan a omitir, ahí como pueden ver, y le vamos a omitir, y acá dice que todo está listo, y finalizar, le damos finalizar, y vean, como pueden ver, el teléfono queda totalmente libre de cuenta, ya no tiene ningún correo, ni nada, bueno, parceros, yo espero que este video les sirva, y no olviden suscribirse, y nos vemos en un próximo video, así es siempre que The last thing you do, yТ Bring up,